¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en las tiendas de Fortnite Perdón si este video lo llegan a ver muy tarde pero es que cuando estoy grabando este video ya casi van a dar las 9 chicos, es que literal acabo de llegar pero bueno, vamos a apresurarnos por la tienda Entonces, ¿qué les parece? Si, iniciamos Como ven, pues las skins nuevas aún se conservan, tenemos revuelto conquista el sistema parte del conjunto Robo Rebeldes por 1500 la verdad está muy bien pero yo me quedo más con su pareja, pero el chico o el robot está muy bien Después tenemos Rebelde Enfréntate a lo establecido parte del conjunto Robo Rebeldes por 1500 a mi me encanta esta skin, más por su mochila y por su forma, la verdad está muy bien Después tenemos Cruce de Caminos tenemos dos caminos por delante parte del conjunto Robo Rebeldes por 500 pavos la verdad está muy bien ¿Qué les parece? Si escuchamos ese sonido Pues por 1500 la verdad pues está bien ese diseño me encantó Después tenemos Taro Protector de la naturaleza aparte del conjunto conocidos de la tormenta por 1500 Estas skins no me llamaron mucho la atención o sea me gustaron pero me gustaron pero no es algo raro pero pues bueno si a ti te gustaron pues oye está bien la verdad Después tenemos Nara Mensajera de los Espíritus parte del conjunto conocidos de la tormenta creo que lo que no me gustaron fueron las mochilas pero bueno por 1500 pues están bien están bien Después tenemos su pico pico porte muy cerca de la victoria aparte del conjunto conocidos de la tormenta por 500 pavos pues está bien está muy bien la verdad el diseño entonces ¿Qué les parece? Si escuchamos el sonido Un sonido y un efecto normales pero oye son 500 pavos y después una de las mejores ala deltas de 800 Garpa voladora navega por los cielos parte del conjunto conocidos de la tormenta la verdad por 800 pavos me encantó esta ala deltas si tienen pavos adelante cómprensela porque la verdad vale mucho la pena Después tenemos Guerrera de las Tierras Altas La Sombra de las Tierras Altas parte del conjunto Lauch por 1500 se me hace muy cara yo la pondría por 1200 porque pues tampoco es la gran cosa ya había salido antes pero bueno después te animos arriba ese ánimo dame una B dame una I dame una C dame una T dame una O dame una R dame una I dame una A victoria por 800 pavos la verdad está muy bien está muy muy bien se los recomiendo mucho chicos después tenemos pues los niveles de pase de batalla ya lo saben 10 niveles de pase de batalla y 500 de experiencia por 600 pavos la verdad está muy bien por si alguien no ha completado el pase ahí está después tenemos alta tecnología forjado en un acelerador de partículas parte del conjunto acelerador por 800 pavos pues yo lo pondría por 500 pero bueno que les parece si escuchamos su sonido pues está bien el efecto pero oye yo lo pondría por 500 pavos después tenemos rastreador indumentaria de rastreador poco común por 800 pavos pues oye por 800 pavos no podemos pedir mucho entonces pues bueno está bien y para finalizar uno de los gestos que a muchas personas les gustó bocinazo muy sutil por 200 pavos pues ya había salido y volvió a salir entonces pues bueno está bien y para finalizar aún persiste el pack por 385 pesos comando del amor caído te trae esa skin las salas y 14 desafíos que se vuelven 2000 pavos pero aún no chicos espero que les haya gustado esta tienda espero que este video no lo vean tan tarde y pues nada déjenlo like compartan suscríbanse y nos vemos en un siguiente video hasta luego hasta luego y el el también todo el la su el el